Sobre las detenciones de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Ayer, a las 15.30 horas, se recibió en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas. En una segunda llamada, a las 15.45, la Embajada confirmó la información y reiteró que se tenía comprobada la identidad de las dos personas. Desde la Secretaría de Seguridad se solicitó una fotografía para informar a la superioridad a lo que la Embajada comentó haber visto ya las imágenes de ambas personas mediante un video tomado en las oficinas del gobierno estadounidense. Se pidió la imagen para dar el reporte completo y la información completa y se comentó ahí que se pediría el apoyo al FBI y a las otras agencias que estaban interviniendo en el caso. Tras recibir la información, se tuvo comunicación con los secretarios de Marina y de Defensa, coincidiendo en que los tres ya habían sido informados de que los dos integrantes del cartel de Sinaloa se encontraban bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Inmediatamente se informó al presidente de México sobre lo confirmado por la Embajada de Estados Unidos y con las fotos respectivas que habían proporcionado al gobierno de México. Más tarde, la Embajada de Estados Unidos confirmó la información y señaló que se había hecho incluso la verificación de huellas dactilares mismas que dieron positivo a la identidad de ambas personas señaladas como líderes de esta organización delictiva del cartel de Sinaloa. También se comentó que estaban bajo custodia en El Paso, Texas y más tarde se recibieron las imágenes por separado que aquí se presentan. Más tarde, a las 18.22, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, emitió un comunicado en el que destacó el arresto de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López. Conocido el comunicado en la opinión pública. Decir que en la comunicación con la Fiscalía General de la República, solamente aquí no hemos, aún nos falta de ver las otras fiscalías estatales. El señor Ismael Zambada tiene cuatro órdenes de apensión vigentes por delincuencia organizada, delitos contra la salud y en materia de armas en México. También informarles a ustedes que ya durante el transcurso de la noche tuvimos el informe por parte del Instituto Nacional de Migración que nos pidió el presidente presentar el día de hoy. Aquí está un poco pequeña la letra, pero quisiera que lo acercaran más abajo, más abajo, en donde aquí se ve muy claro que el día de ayer, entre las 7.10 y las 7.31, se presentaron ante el Agente Federal de Migración en la Oficina de Migración, en el Área de Aviación General del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, un gestor de nombre Armando Ibarrola, quien presentó el plan de vuelo para una aeronave matrícula N8454Z con programación de salida a las ocho horas de la mañana del día de ayer. El plan de vuelo indica un piloto a bordo de nombre Larry Curtis Parker con la licencia respectiva y el gestor en compañía del piloto de Larry Curtis Parker presentó también su pasaporte, el nombre está arriba. A las 7.31 de la mañana se ingresó a migración y a toda la información en México de la salida del tripulante y la parte del sistema, entró al sistema de flujo migratorio. La aeronave despegó alrededor de las ocho de la mañana y se efectuó la coordinación respectiva en el aeropuerto de Hermosillo, en donde se vio que se recibió la llamada telefónica, en donde se encuentran en resguardo las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Para dicha autoridad, la aeronave despegó con un tripulante, un piloto, y aquí decir que en la lista de pasajeros electrónicos solamente se encontró corroborado el nombre del pasajero, del piloto, del cual mencionamos con anterioridad. Adelante. Aquí tenemos el plan de vuelo, que es eso, un plan de vuelo con destino a Santa Teresa en el vecino país y en el estado de Texas. Adelante. También se tiene la información sobre la información exacta del pasajero que realizó este vuelo. Así como, adelante, la lista, la pueden poner un poco grande, de las personas que volaron hacia… que salieron de ese lugar y aquí vienen los vuelos que salieron perfectamente registrados. Adelante. Nosotros decir, adelante, por favor, que se tienen, pues, la que sigue, que se tiene todo el seguimiento del piloto, las entradas y salidas a México, que está en calidad de visitante, no está registrado como autoridad, adelante, ni trabaja en la embajada, no se tiene como un piloto particular, como un visitante, ni siquiera es una calidad de migrante, solamente es de un piloto la información hasta el momento. Y, finalmente, bueno, ¿a qué horas despegó? Adelante, arriba, arriba. ¿A qué horas despegó? Allí, está bien. El piloto, a las 7.55, el vuelo sale de la ciudad de Hermosillo y llega a las 10.19, este aterrizaje en el aeropuerto de Santa Teresa. Y, finalmente, el piloto, a las 10.19, este aterrizaje en el aeropuerto de Santa Teresa.